COSMOSTERIA Aunque este disco llegó un poco tarde, no podemos pasarlo por algo, ya que es la producción más importante realizada en Inglaterra para fin de año. Esta grabación reúne a Boy George, David Bowie, Phil Collins, Christopher Cross, John Taylor, Paul Young, el grupo One y Police, entre muchos otros que no podemos enumerar. El tema, Today No Is Christmas. Todas las recaudaciones logradas por este disco son para fines benéficos. Este conjunto de estrellas se han reunido bajo el nombre de Band Aid. El tema, Today No Is Christmas, y tu frecuencia es 103. Dées, Band Aid. ¡Gracias! 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 Aunque este disco llegó un poco tarde, no podemos pasarlo por alto, ya que es la producción más importante realizada en Inglaterra para fin de año. Esta grabación reúne a Boy George, David Bowie, Phil Collins, Christopher Cross, John Taylor, Paul Young, el grupo One y Police, entre muchos otros que no podemos enumerar. El tema, Today No Is Christmas. Todas las recaudaciones logradas por este disco son para fines benéficos. Este conjunto de estrellas se han reunido bajo el nombre de Band Aid. El tema, Today No Is Christmas, y tu frecuencia es 103. ¡Gracias! 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 Hay un saludo, muy foarte important! es 103. Cosmo Estereo. Un saludo de este equipo. Un saludo de este equipo. ¡Gracias! Un saludo. Gracias por ver el video